Un día como hoy, 24 de julio de 2008, se envió al Congreso para su posterior tratamiento el proyecto de estatización de aerolíneas argentinas. La entrada del proyecto al Congreso abrió una serie de debates centrados al análisis de la Comisión de Transporte para investigar la situación de aerolíneas argentinas y la empresa austral. Esta acción benefició a la población argentina fortaleciendo las conexiones internacionales y con el interior del país, con mejoras cualitativas en la experiencia aeronáutica. Desde ese entonces, Aerolíneas es la línea aérea que más destinos satisface en el Mercosur. Un día como hoy, 24 de julio de 2008. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días